La actriz Patricia Montero ha publicado una foto en su Instagram en la que se le puede ver practicando yoga junto a su hija Liz. En la instantánea se aprecia como la pequeña intenta imitar a la actriz, la cual se ha mostrado muy orgullosa de que sus hijos empiecen a seguir sus pasos. Patricia ha aprovechado una playa de Lanzarote para enseñar a Liz sus primeras posturas en el mundo del yoga. Es de sobra conocido que la actriz es un amante del yoga. Incluso se podría decir que es ya toda una experta en esta tradicional disciplina física y mental que se originó en la India.